qué tal amigos bueno en esta oportunidad les voy a enseñar cómo se conecta un fotocontrol de 2000 watts en este caso es de 2000 watts de tres cables marca lighthouse electrónico no todos los fotocontroles se conectan de la misma manera cada fabricante tiene una forma de conexión por ahí usted compra un fotocontrol y creen que porque tiene tres cables de tres colores y creen que va conectado de la misma manera y lo queman entonces cuando ustedes compren uno fíjense en el envoltorio cajo packaging cómo va conectado en este caso este es un fotocontrol con base típico tacita que resiste que aguanta hasta 2000 watts de carga bueno en la colección es la siguiente la entrada al fotocontrol o sea la línea marrón se conecta con el negro la salida del fotocontrol es el rojo hacia la lámpara carga o artefacto en este caso es un portalámpara en modo demostrativo después el blanco se conecta a los neutros neutro de red y neutro del portalámpara artefacto o aplique en este caso está conectado en forma de demostración para para este vídeo pero usted lo puede instalar en un jardín en una terraza etcétera en un pasillo etcétera cuando anochece se prende este muy sensible porque es electrónico después están los mecánicos que tardan más en encender la lámpara porque hasta que no esté bien oscuro o anochesca no se enciende pero funcionan de la misma manera y se conectan de la misma manera pero les recuerdo cuando compren un fotocontrol siempre le dan las instrucciones para ver cómo se conecta porque no todos lo conectan de la misma manera cada fabricante pone su conexión así que yo voy a pausar el vídeo y le voy a mostrar cómo queda encendido en este caso yo tape el fotocontrol con un trapo para simular que es de noche y se ve de esta manera es una lámpara de led de 23 watts luz fría esto se ve así bueno espero que el vídeo les haya servido y bueno voy a repasar la conexión el cable marrón va el negro que es la fase la línea y la entrada al fotocontrol tenemos el marrón la línea el negro la entrada y el rojo es la salida del fotocontrol que va hacia la carga portalámparas artefacto o aplique el blanco va a los neutros el neutro de red y el neutro del aplique a instalar esta es la forma correcta de instalar un fotocontrol de esta manera hay otros que hay fotocontroles de dos cables bueno que se conectan de otra manera yo en este caso no lo tengo el más común a instalar son estos de tres cables así que bueno amigos espero que les haya gustado servido el vídeo son bienvenidas las preguntas consultas en mi canal este así que bueno amigos lo que digo siempre en estos los vídeos siempre se puede mejorar y lo que digo siempre también es este el único que pido son críticas constructivas bueno amigos hasta el próximo vídeo adiós